Hola, mi nombre es José Antonio Gázquez y en el siguiente video tutorial para Academia Android se ha realizado un proyecto para poder conectarnos a un sistema de gestión de bases de datos externos de manera remota. Para el proyecto que se va a explicar a continuación se ha utilizado MySQL. En primer lugar debemos añadir el driver JDBC de MySQL que añadiremos como una librería a nuestro proyecto. Para descargar dicha librería simplemente iremos a la página oficial de MySQL en la sección MySQL Connector seleccionaremos Connector barra J indicaremos Platform Independent y seleccionaremos la opción .zip Una vez descargada la librería será necesario instalar un servidor de MySQL en este caso yo me he optado por la opción de SAM que me permite instalar varios servidores, entre ellos un servidor de MySQL en el cual debemos apreciar el número de puerto al que estamos conectados es el puerto por defecto que se establece tras la instalación de SAM Una vez instalado dicho software deberemos de crearnos una base de datos para ello me he creado una base de datos llamada tienda con dos tablas llamadas cliente y factura en el que se establece una relación entre la tabla cliente y la tabla factura en el que todo cliente tendrá una factura a través del campo DNI y este sería el diseño de la base de datos Tras la instalación de nuestro servidor MySQL y configurarlo para que permita conexiones remotas debemos añadir la librería a nuestro proyecto como podemos apreciar en ReferenceLibrary tendríamos el conector una vez añadida la librería deberemos importar las clases necesarias para poder establecer la conexión con el servidor MySQL declararemos los objetos o componentes que necesitamos para poder establecer la lógica de la aplicación enlazamos dicho objeto o componente con los recursos a nivel de layout crearemos una función que nos devuelva un valor booleano que nos permita establecer la conexión con nuestro servidor MySQL para ello definimos cuatro variables que serán las encargadas de almacenar el usuario la contraseña, el puerto y la dirección IP para conectarnos al servidor asignaremos el driver crearemos una URL para poder conectarnos a nuestro servidor MySQL con esta línea cargaremos el driver de nuestro conector JDBC estableceremos la conexión pasando la URL construida la base de datos a la que nos vamos a conectar y el usuario y contraseña necesarias para poder conectarnos la base de datos se establece por defecto en tienda y comprobamos que la conexión no esté cerrada dependiendo si está cerrada o no está cerrada nos devolverá un valor de verdadero o falso que posteriormente nos servirá para establecer la lógica de pasar de una pantalla hacia otra finalmente dentro del bloque finaliz cerramos la conexión además se define un evento onclick en el que realizaremos la llamada a la función conectar MySQL que en el caso de que sea igual a true nos mostrará un mensaje de que la conexión se ha realizado correctamente y mandaremos los datos almacenados por el usuario a la siguiente pantalla en caso de que no sea correcta la conexión simplemente se quedaría en la misma activity y nos indicaría un mensaje de error en el layout de esta primera activity se definirían cuatro edit text que nos permitan almacenar la dirección del servidor el número de puerto el usuario y contraseña de esa conexión al servidor MySQL además de un botón que permite aceptar dichos parámetros a continuación se crea una segunda activity llamada consulta SQL en el que se referencian las clases necesarias para poder realizar consultas sobre la base de datos ya que su principal funcionalidad va a ser esa es decir, una vez que estamos conectados a nuestro servidor MySQL poder realizar consultas transas SQL sobre la base de datos para ello declaramos cinco componentes de tipo TextView que se encargarán de mostrar los datos de la activity anterior además de mostrar los resultados de la consulta transas SQL que se ejecute sobre la base de datos un componente de tipo edit text que será donde se introduzca la consulta SQL y las clases necesarias para establecer la conexión y ejecutar las consultas introducidas sobre la base de datos posteriormente enlazamos los componentes con los recursos definidos a nivel del layout recibimos los valores de la activity anterior además se define un evento onclick que permitirá conectarnos con el servidor MySQL procesar las consultas realizadas por el usuario y mostrar los resultados en el que se comprueba inicialmente que el campo de consulta no esté vacío establecemos la conexión cargando primero el driver después estableciendo la conexión con la URL construida definiremos una instancia para ejecutar las consultas SQL y por último se ejecutan las consultas realizadas por el usuario con el bucle while lo que conseguimos es mostrar los diferentes campos que nos va a devolver la consulta introducida además del número de registros devueltos ya por último cerramos la conexión con ambas instancias ya solo nos quedaría explicar el layout de la activity consulta SQL en el que podemos apreciar cuatro componentes de tipo textview que mostrarán los datos de la activity anterior un componente de tipo edit text donde se introducirían las consultas trans SQL un componente de tipo button que se encargaría de ejecutar dichas consultas y un componente de tipo textview donde se mostraría los resultados de las consultas procesadas es conveniente recordar que para que la aplicación funcione correctamente es necesario asignarles permiso de internet para que ésta pueda conectarse al servidor de manera remota